El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jaracruz, constataron los avances de la construcción de la autopista Mitlatehuantepec, la cual ofrecerá una mejor comunicación vía terrestre con la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. En Oaxaca, actualmente se construyen dos autopistas, una conocida como Barranca Larga Ventanilla, que comunicará a Puerto Escondido y la otra que conectará al Istmo de Tehuantepec. Actualmente, las dos supercarreteras están en proceso de construcción. Esta es una autopista que lleva más de 10 años en construcción, heredada de los gobiernos anteriores y nunca se había visto tanto avance como ahora. Actualmente, lleva un 70.2% de avance y beneficiará a más de 80.000 personas de 13 comunidades de los pueblos originarios del estado de Oaxaca. Además de mejorar la comunicación con la región del Istmo de Tehuantepec, lo hará con los estados vecinos de Veracruz y Chiapas. Durante la supervisión realizada en el punto La Chisilá, en Tronquetehuantepectos, en el kilómetro 169 de esta vía en construcción, el presidente de la República destacó el trabajo coordinado que se ha llevado a cabo para avanzar en los trabajos de esta importante vía de comunicación y refrendó su compromiso para concluirla antes que termine su periodo presidencial. Este es otro gran reto del presidente de México, concluir a como dé lugar esta supercarretera que conectará con los caminos artesanales que están pavimentando los municipios que se ubican en esta región del estado de Oaxaca. El gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Caracruz, manifestó que la ejecución de las labores de construcción de la autopista Mitla-Teguantepec denota el carácter prioritario que tienen las vías de comunicación en el estado, con el objetivo de promover el desarrollo económico y turístico de la entidad. Asimismo destacó que mejorará la seguridad para los usuarios de la vía y permitirá reducir los costos de operación, del transporte y de recorrido a la ciudad de Oaxaca, al Istmo de Tehuantepec, al pasar de 4 horas con 30 minutos a 2 horas con 30 minutos. Pero principalmente, Índico, impulsará el desarrollo de las comunidades de alta marginación a través del otorgamiento de recursos federales para la pavimentación de las cabeceras municipales que conectan y forman parte de los accesos a la autopista Mitla-Teguantepec 2. Esto permitirá desarrollar velocidades de entre 90 a 110 kilómetros por hora durante su trayecto. Se tiene contemplado un tránsito diario promedio anual de 3.000 vehículos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realiza la visita número 30 al suelo oaxaqueño. Luego de que durante 4 años del sexenio de Alejandro Murat, realizó 29 giras de trabajo por la entidad. Y siempre que ha visitado el estado de Oaxaca, supervisa las obras que se están realizando en la entidad de manera personal para verificar que verdaderamente se esté trabajando en la obra y que las constructoras estén avanzando con los trabajos en los tiempos establecidos. Durante esta visita, el presidente de la república, a través de un helicóptero de la marina, sobrevoló todo el tramo en construcción de esta compleja obra que atraviesa grandes zonas montañosas. Es espectacular la vista aérea que obtiene el presidente al volar toda esta zona y desde ahí evaluar todos los avances de obra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.